¿Qué te pasa? No me pasa nada ¿Qué le quisiera decir lo mismo? ¿No es que es algo maravilloso para ti? ¿Pasaste de estar en la vaca a jugar en la cancha? A veces, por lo menos lo esperas Te das cuenta de que alguien te ha amado ¿Significa que alguien te va a amar? Eso te hará sonreír ¿Qué te pasa? Bueno, por lo menos tenía razón Él diría que una mujercita me haría sentir tan grande